ENTREJEREZ EN FAMILIAT Si Aquí hay otro amigo que está muy serio pero yo lo puedo hablar ahora ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángelo esos nombres en inglés son bien y modernos ¿Qué tu haces Ángelo? Es un estudiante ¿Qué estás estudiando? Medicina ¿Qué conceptos tienes tu del servicio que deben ofrecer los médicos? Sobre todo la gente pobre de este país Tienen que ser humanitario y consciente y humilde Tú eres humanitario Tú tienes esas cualidades Trato Porque todo depende de la perspectiva que tenga la otra persona Tú tienes mirada de gente buena Eso me gusta Te ves un joven sano y con una característica física personal que crea confianza Este país necesita de jóvenes así con esa característica y con un comportamiento correcto Claro, claro Así como me oyen hablar esa es más o menos la temática de nuestro programa Transmitir Ideas Positivas ¿Cómo que se llama el programa? Entre Jerez En Moca Visión de 6 a 7 de lunes a viernes Perfecto Programa que yo hago con mis hijos Cuatro de ellos Rosy, Alex Son los presentadores oficiales Orly Manuel, el muñeco de Turbo 98 Orly Muñeco Santiago, ese es mi segundo hijo que es una sección de arte farándula Juan Miguel, que está en la producción se gradúa ahora de publicista que bueno Y quien te habla Orlando Jerez que tiene una sección de comentarios diversos los lunes, miércoles y viernes Ok Es bien ligerito el programa Pero déjame seguir por aquí porque el televidente medio se cansa Claro Déjame seguir por aquí Hola, buen día Los que no quieren salir por televisión que me perdonen, eh Yo soy de Moca del programa Entre Jerez y vine a hablar con la gente de La Vega que me dicen que son buenos todos Es cierto Que hay un señor que está desayunando Eso demuestra que todavía la situación no está tan difícil aquí en este país en el aspecto material Mire que tostadita se está elcomiendo Tengo un reportajito ligero para la gente de no solo de Moca del mundo porque también transmitimos a través del internet Me permite una preguntita y me excusa Primero su nombre pero aunque yo sé que el que lo conoce sabe su nombre y el que no lo conoce no le interesa pero dígame su nombre por favor Eduardo Eduardo Qué bueno Eduardo Es vegano, ¿verdad? En qué se desenvuelve? En las ventas En las ventas Oh, usted tiene una psicología muy desarrollada Los vendedores desarrollan mucho su psicología Aprendemos muchas pinturas Sí, sí, así es Así es ¿Y qué vende Eduardo? Pintura Pintura Automatriz Power Rider Oh, qué bien Qué bien Qué bien Bueno, pues nos alegra mucho saludarle Sí No solo a usted sino también a los jóvenes que ya hemos hablado con ellos y a los amigos aquí que están trabajando y le deseamos éxito en su carrera Gracias Igual a usted también sigue ahí desarrollando esta inquietud que siente por nosotros los humanos y qué es lo que le mueve a venir aquí específicamente Bueno, yo siempre aprovecho yo sé que el periodista yo soy periodista locutor es muy inquieto con esto de comunicarse con la gente Alguna inquietud principal una pregunta Bueno, el reportaje no improvisado me gustan las cosas improvisadas porque se resulta más espontánea Usted pregunta y uno contento Yo pregunto lo que me surja Mira qué conversación estamos sosteniendo en este momento improvisada Así me gusta, ¿no? Estar en la costa espontánea Sí, correcto la gente no piensa antes de decir mentiras porque en la televisión se dice muchas mentiras vine a sacar un acta de nacimiento como ya lo han enseñado los jóvenes no he podido porque no se puede Santiago estoy aprovechando trabajando aquí Muchas gracias Un placer, Eduardo Tienes una sorrita de gente buena Ah, pues gracias Somos viajano por eso ¿Cómo no? Bueno a todos Vamos a hacer una propaganda gratis ¿Cómo se llama este negocio, doña? Cafetería Fer ¿Dónde está ubicada la cafetería? Manoel y Ubaidogos Bueno, porque vengan aquí cuando vengan a sacar el acta de nacimiento lo que ha nacido en La Vega que vengan a desayunarse aquí Frente a Jogado de España Muy bien Pues muchísimas gracias muy amables son ustedes les queremos y seguimos Entre Jerez Entre Jerez En familia